Se corre el maratón de Los Ángeles, muy importante. Estoy contenta, de verdad. Estoy cansada, o sea, las piernas ya no me dan más. Yo creo que esta es la vez que más así, más chamagosa me van a ver en televisión, pero estoy feliz, te lo juro, estoy muy feliz. 26.2 millas me las aventé non-stop. No paré para nada al baño una vez, pero de ahí en fuera ya. O sea, fue un trabajo tanto físico, emocional, mental, porque la verdad es que después de que llegas a la milla 20, ya como que, ay, dices, son solamente 6 millas más, entonces la gente te grita, solamente faltan 6 millas, y tú 6, solamente 6 millas, pero ya te aventaste 20 millas más. Entonces, un trabajo fuerte, pero de verdad que me siento bien contenta, me siento así como bien poderosa, me siento así como bien, bien, muy, muy feliz. La gente, yo no sabía nada, o sea, no sabía nada del maratón, nunca había hecho uno, nunca había hecho una sola carrera. Para empezar, la regué porque no recogí mi número el día antes. Llegué, yo pensaba que había llegado súper temprano, pero realmente llegué tarde, o sea, el maratón comenzaba a las 6 y 45, yo llegué a las 5 de la mañana y llegué tarde. Había mucho tráfico para poder entrar al estadio, gracias a Dios Aníbal me trajo, y me tuve que bajar en el freeway y caminar hasta el estadio para recoger mi número. Cuando llegué ahí, no sabía cómo es que se acomodaba la gente. Al final, te digo, fue bastante gratificante, aprendí mucho, me di cuenta en ese momento cuando terminé, que aunque llegué bien cansada y las piernas ya no me daban, me dolían tanto las piernas, te lo juro, que no me podía sentar. O sea, lo que uno piensa que uno llega y se sienta, no me podía sentar porque el dolor era bien intenso, pero me di cuenta que quiero más maratones, me gustó mucho. O sea, es una experiencia bastante fuerte, pero también bien rica, bien rica. Y quiero más, voy por más. Mañana un día muy especial, el apoyo a la mujer. Aplantea un poco de refuerzo. Para mí, el Día de la Mujer debe ser todos los días. O sea, yo sé que eso es bien, bien este... Todo el mundo habla de eso, todo el mundo siempre dice que... Le da como la importancia a ciertas cosas solamente un día, pero la importancia a la mujer, al hombre, al amor, a la mamá, a los hijos, tienen que ser todos los días. Mañana, pues es como que una representación más grande. Mañana, especialmente en México, hay, pues, paro nacional. La mujer dice... Creo que tienen un lema que es el 9, nadie se mueve, que me parece muy bien, que me parece que es una forma también de dejarles saber a la gente la importancia de la mujer en general. O sea, yo a veces, yo tengo, obviamente, muchas amigas mujeres, y a veces les digo, la gente no entiende el trabajo, te voy a poner un breve ejemplo, el trabajo de una ama de casa, que es tan complicado, que es tan menospreciado por el resto del mundo. Porque todo el mundo es como que eres ama de casa y porque no te pones a hacer algo. Una ama de casa no descansa, desde que se levanta hasta que se acuesta. Es la primera que se levanta y es la última que se acuesta a dormir. Todo, o sea, te digo, en general, yo pienso que a la mujer se la debe celebrar todos los días. Qué bueno que mañana haya ese paro en México. Qué bueno que haya ese movimiento, qué bueno que se esté haciendo eso, qué bueno que estén levantando la voz todas las mujeres y que realmente paren todas las cosas que se hacen en contra de ellas.